Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el escenario que estamos esperando para el norte de la República Mexicana a lo largo de este jueves. Buena parte de la región presenta nubosidad, tormentas dispersas y luego vamos a ver cómo estas tormentas se organizan mejor antes de llegar el fin de semana. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que diario, diario hacemos para usted aquí en Meganoticias. Así le platico que estoy esperando que la capital de Chihuahua tenga cielo despejado, mientras que en Saltillo podemos esperar algunas tormentas y los 22. Aquí para nosotros en la laguna podremos ver en la mañana algunas lluvias muy ligeras, la verdad, y luego la temperatura va a estar llegando a los 27 grados. Desde ahí nos mantenemos entre los 27 y 28. Pasa otro frente frío que aquí en la laguna no se organiza tanto con humedad y por eso usted va a ver máximas entre los 22, 23. Pero sobre todo notables, las mínimas que van a estar entre los 2 y los 4 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.